Yo te voy a hacer Mira, hay uno que me esta disparando aquí, loco Hoy, hoy Hoy me van a tocar la flauta, ya verás Joder No, no, no No, no, no No, 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 no No, no, no Ya, no, no No, no No, no No, no, no No, no, no No, no, no No, no Buenas Buenas, loco Y hola, que tal mis papurros de Youtube, como estas mi gente Mi gente Hoy estamos aquí para un nuevo videito para el canal Si Ya se que estuve Una semana sin subir videos al canal mi gente, pero lo importante es que ya estamos aquí Lo importante es que estamos aquí Aquí les traigo un nuevo videito que seguro les va a encantar mi gente Ah caray Eso si me interesa eh Hicimos una sala con unos cuantos suscriptores Y nos encerramos con paredes mi gente Y comenzamos a tirar granada de humo No estamos locos Hola No les quiero dar mucho spoiler sobre lo que pasó en el video Solo les pido que se suscriban al canal Ativan la campanita para que no se pierdan ninguna de mis videos Ya cabron, hable bien Y darle las gracias a estos suscriptores que me ayudaron a grabar este video Así que comencemos con este video Y esto se va a controlar No se dejen matar otra vez, no se dejen matar Vamos otra vez Ellos tienen que saber donde es Ellos tienen que saber donde es Ellos saben yo Vamos, vamos, vamos Vamos a encontrar un disfraz Aquí es, aquí es El de los señas que es aquí, mira Vamos, vamos, vamos Yo te voy a hacer Tengo la pared Mira, wey Hay uno que me está disparando aquí, loco Hoy, hoy Hoy me van a tocar la flauta, ya verás Veamos este caso No, no No lo mates No lo mates, ve Dile Ya estoy aquí adentro Tengo una cegadora Tengo una cegadora Vamos, tránquense, tránquense, loco Ahora sí, ahora sí Tiene la granada, tiene la granada Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está Hayух, hayух, hay captive No lo mates ¡Vengec! ¡Veetum, veetum, veatum! ¡Veetum, veatum, veatum! ¡Veetum, veatum! ¡Veetum, veatum! ¡Veetum, veatum, veatum! Vamos a morir Ya nos vamos a sacarlo Me morí No estuvo buena, estaba buena Nos llevan dos, nos llevan dos Vamos a ver ahora El día antes, no estaba buena Comprense la granada cegadora otra vez Me voy a comprar el P40 que está más buena Ahora sí, loco, ahora sí Es aquí, loco, aquí, vengan No, no es aquí, no ¿Dónde? ¿Dónde ustedes están? Ah, es para acá, es para acá Es para acá Es para acá que están, vengan, vengan, vengan Aquí, 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 vengan Miren la pared, tráquense, tráquense Rápido Yo estoy adentro ya Ahí, tirá la baña No, yo estoy amarillo, loco Amarillo No, 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 loco Vamos a ver, mira, 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 mira Loco, bueno Ay, emoción De motices, de motices Venga, venga, aquí en esta casita, en esta casita Ok Veamos este caso Tranquen, tranquen Tranquen, tranquen, tiren paredes, tiren las paredes ni una vez Ya, ya, ya Tien trabajos con granada cegadora Granada cegadora Tira, tira, tira Yo la tengo, yo la tengo Ahí, ahí Ya, ya La tira Mira, te tiro una pared a Keylo Dale, dale No, loca, no Ya, que loco No, 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 no Más, loco, ya te pagan uno Te pagan uno Ya, no Ya, no Ya, no, no, no No, loca ¡Ay! ¡Mira! ¡Ya! ¡Uno! ¡Ya! ¡Uno! ¡Buena, loco! ¡Buenísima! ¡Vamos a ver si la verdad! ¡Está 2 a 2! ¡Vamos! ¡2 a 2! ¡Entren! ¡Entren! ¡Me dejan afuera, loco! ¡Espérense, espérense! ¡Me dejan afuera! ¡Entren! ¡Etránquense! 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 ¡Entren! ¡Ya! ¡Ya! ¡Etránquense! ¡Todo loco! ¡Etránquense! 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 ¡No ganaron! ¡No! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡La Veciciva! ¡Tenemos que ganar esta! Y no la verdad que chino no lo escucha Yari está hablando con Rubel bien Bueno, la ganada cegadora ahí ¡Están tirando granada! ¡Están tirando granada! ¡No loco! ¡Me dejaste! ¿Quién es yo? que esta tirando granada esta tirando granada ya que esta tirando granada ya que esta tirando granada tu ve uno tu ve uno ya que ya vamos vamos buenisimo ay no loco a ver a ver que paso no pero vamos la ultima la ultima ustedes saben que es aqui vamos entren entren hay una como la guia hay una la guia mira la guia mira la guia este es muy malo vamos entren entren no no mira no 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 entren entren no ajeli vamos que tu puedes no para para no para para vamos 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 que tu puedes mira mira esta ¡Dale! ¡Dale! ¡Déjame, dale! ¡Ella está la guía! ¿Viste como se le apareció? A ver, será que tiene el internet malo, eh? ¡No, mira tu país no aparezco! ¡No, loco! ¿Tenemos el ritmo ya? ¡Ah, no! ¡Tenemos! ¡Tenemos que ganar esta! ¡Sí! ¡Está la ganando! ¡Está la ganando! ¡Este es chino! ¡Este es chino! ¡Esto es loco! ¡Este es loco! ¡Vamos, vamos! ¡De una! ¡Yaño, no tengo que ganar nada de una! ¡No tengo ganar nada de una! ¡Tú vas a tirar, tú vas a tirar! ¡Tira, tira, tira! ¡Ahí! ¡Buena, buena! ¡No es loco! ¡Te agachame, te agachame! ¡No es loco! ¡Tira! ¡Tira, tira! ¡Tira, tira, tira! ¡Eh, il vino! ¡Bueno, viotas aquí metafo! Mira, mira cuántas paredes loco Mira aquí, mira aquí, espérate, espérate No, Max, tú van a ir, baby No, no, tú van a ir No, 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 vamos a matar No, no, ya, trelo Demasiada gente, loco, demasiada, paro Vamos, China, que se puede, vamos, China Para el piso Buenísimo, a ver, ven a pararme, ven a pararme Ahí, bueno, bueno, este la vamos a ganar No, no, no se tumbran Mira esta la guía se quedó Buenísima, loco 4 a 4, está, buenísima Me sube, me sube, me sube aquí en esta partida Por un demonio es lo que faltaba Ahí viene la zona No, 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 este es chino No, loco Este es Rudevi Ah, Rudevi que tiene este es chino Ahí, buenísima Ya, este es todo amarillo, loco Este es insano No, no Se lo va a matar yo Se lo va a matar yo, te lo dije Ah, buenísima No, 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 pero ¿Y por qué me di... No, se mola de Troya aquí, se mola de Troya ¿Quieres que me ponga rudo, eh? Que comience La batalla Vamos, 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 vamos Sí, me tumbaron, me tumbaron Me tumbaron, loco, no Se revelaron ya, se revelaron Vamos, vamos, un dos contra todos Un dos contra todos, vamos, de una Neto, vamos, me están haciendo emoción No, 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 van a hallar y le están haciendo emoción No, 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 no No, no, vamos Vamos, es el único que queda visto ¡Hey! Miren esta pelea de botitas ¡ Flip ex! Miren esta pelea de botitas Mírame PELESTO ¡PELESTO! Ay Dios, no le mataron a rematado Nuestro poderoso que se ha matado No, no, no Vamos a heavy, vamos a heavy No, 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 no Asesinato doble Buenísima, buenísima Pobre cosita fea ¡Que se armen los putazos! Asesinato doble Vamos, vamos, vamos 5 a 5 5 a 5 Si de aquí trae a un tigre aquí Esperate, esperate, esperate Lo voy a matar que ¿Cómo acabas de ir yo aquí? Mira, 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 mira El tigre me va a duchar El día, ese tigre tiene que esperar durito Mira y para colombia hace motes Vienen para arriba de mi, vienen para arriba de mi Esto se va a poner feo. No, no, no. Primera sangre. Vale. Parece que no me gusta jugar grabando. Vale, miren como... Esa es la decisiva. Tenemos que ganar esta. Si no la gano, no vuelvo a jugar más. Vamos a ir. Vamos a ir tirando. Toma para aquí. Toma. 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 Vamos a ir. Espérate. 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 No, no. Asesinato triple. Asesinato triple. El Dobutil. Clovisas. Ven, no. Bueno, lo intentamos. ¡Gracias! ¡Gracias!